La Procuraduría General de la Nación presentó un informe de seguimiento y vigilancia a la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras cumplirse un año del paso del huracán Iota. La Procuraduría observó avances, sin embargo, pidió celeridad en la reconstrucción de hospitales y locaciones como la Alcaldía, la Estación de Bomberos y de Policía. La Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, participó en el Seminario Derecho a la Buena Administración Pública, una visión institucional, organizado por la Universidad del Rosario. La jefe del Ministerio Público destacó en su intervención que siempre será una promotora y artífice de la buena gestión pública por el bien de todos los ciudadanos. En este espacio académico, también agregó que desde la Procuraduría se priorizan espacios de participación ciudadana, generando un encuentro de comunicación directa con las comunidades afectadas. PGN en la región En Quibdó, la Procuraduría Regional de Chocó instó a la Alcaldía de Quibdó a solucionar el hacinamiento de 65 personas privadas de la libertad que se encuentran en tres celdas del Centro de Detención Transitoria La Victoria. De igual manera, la Procuraduría solicitó garantizar la plenitud de sus derechos a la salud, alimentación y dignidad humana. En el departamento de Quindío, más de 500 jóvenes de 24 instituciones educativas del departamento han sido capacitados por parte de la Procuraduría Regional en temas como estructura del Estado y entes de control, ejes misionales y defensa de los derechos de los ciudadanos. Estas acciones hacen parte de la tarea de educar sobre la función del Ministerio Público a los niños y jóvenes de las regiones de Colombia. PGN al día